Que esta tierra era de Dios Mi padre me dijo un día Que era de Dios y era mía Y no tenía patrón Dijo no ver la razón De tener miedo que alambre Ya que la tierra es tan grande Criullerencia del paisano Hoy de treco echaron mano Bastante fuerte Buenas, que tal Bien, por donde lo voy por este camino No, aquí llega hasta aquí abajo Ah, no va a ningún lado A ningún lado Tengo que dar la vuelta, está bien Perfecto No, con eso no llegan a ningún lado Claro Está bien Ahí se puede dar vuelta un poquito más abajo Más abajo tienen las curvas y pueden dar vueltas Si se dan auto para allá así que no Gracias, hasta luego Por estas leguas del sur Donde yo parezco extraño Las leyes gauchas de antaño Cayeron al papelaje Le han puesto precio al pastaje Y cercaron las aguas Quise ser algo y soy nada Ya no es mío ni el paisaje Por donde no habrá tranquilas Para poder alopear quien fuera viento Cantar Y en tu adentro del campo afuera Volver con la primavera Señalar junto al fogón Sentir la lluvia y el sol Y te rearte alando estrella Ahora tan solo la huella Y un mar de mi corazón Y se reatt catar Por donde no hay Y no es mío ni nada Y ya no me sorprende La capital a nieve nueva Cordillera del viento y cordillera Por el malo patrana, por el suelto la tienda Me largo a salvar un panes y ella parece contenta Cordillera del viento y cordillera Cuando llego allá ahorita, desde su lleno me mira un fondo Mientras voy escuchando el canto libre de los anullos Ay, me está esperando, en cual vino me encanta el pollo Ay, me está esperando, en cual viento y cordillera Ay, me está esperando, en cual viento y cordillera Y hasta he cruzado de noche, contra el viento hay sin estrellas Cordillera del viento, mi cordillera Hay una acusión, descanso, al costado de una piedra Me bajo y rezó un bendito, antes de seguir la huella Cordillera del viento, mi cordillera Cuando llego allá arriba, desde su vuelo me mira un fondo Mientras voy escuchando el canto libre de los anullos Alguien me está esperando, en cual viento y cordillera Alguien me está esperando, en cual río del anullo Y yo ando en todas las velas, mi cordillera Cordillera del viento, mi cordillera